Ok, muy buenas noches Daniel, espero estés muy bien, un saludo muy grande desde aquí Colombia, aquí 8 de la noche, entiendo que por allá son las 9, tú estás en Estados Unidos, en Orlando, si no estoy mal, cuéntanos un poquito qué ha sido tu vida, desde cuándo estás allá y bueno, a qué te estás dedicando. Saludo Mario, buenas noches, pues sí, ando por aquí por Estados Unidos, específicamente por la ciudad de Orlando, estoy aquí ya hace 3 años, gracias a Dios, después que me vine de la Unión Atlético de Maracaibo, me tocó venirme para acá por lo que todos estamos saliendo, por la situación del país. Y por allá me imagino que tienes contacto con Leopoldo Jiménez, Ricardo David Páez, bueno Ricardo ya no está en Orlando, pero bueno, hay un cúmulo importante de exfutbolistas de tu gestión que están por allí en Estados Unidos. Sí, sí, siempre tengo conversaciones, charlas con ellos, por mensajes, por videollamadas, a veces nos encontramos acá, Ricardo a pesar de que está en Cincinnati, viene por ahí uno que otro fin de semana, pero siempre estamos en contacto, gracias a Dios, ahí hablando lo de nosotros, sobre fútbol. Qué bueno, qué bueno, y allá te estás dedicando a algo, te estás formando para algo en específico. Sí, mira, yo estoy un año ya con una escuelita, la escuelita del Celta de Vigo, en la academia, formando jugadores para el futuro. Dios quiera, se nos dé esa bendición para sacar jugadores a otra parte del mundo y aquí mismo en Estados Unidos, ¿no? La liga, la MLS, ya llevamos un año en esto y vamos bien. Me estoy preparando para seguir mi carrera, pero en la parte técnica ahora y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te dejas como jugador y después luego te envuelve en lo que es la parte directiva, la parte técnica y que es como vivir otra vez el fútbol, ¿no? Comenzar de nuevo. Pero en la raya. Entonces, ¿te gustaría en algún momento, luego de que te formes en tu totalidad como entrenador, regresar, por ejemplo, a Venezuela en algún momento y dirigir en un equipo de primera edición de Venezuela, lo valoras por lo menos a mediano plazo? Sí, sí, claro que sí, para eso estamos, ¿no? Aprendiendo nuevas cosas, nuevos fundamentos, para después, luego aplicarlo en Venezuela, ¿por qué no? La meta de uno como jugador es siempre aportar al fútbol venezolano, en este caso, a las selecciones inferiores, a la mayor y pues esperando esa oportunidad, ¿no? Poco a poco tratándomela de ganar para algún día poder aspirar a, por lo menos empezar con una sub-15, una sub-17 de la selección. Así es, es que la carrera técnica también es un poquito como la futbolística, hay que comenzar de abajo y poco a poco se va escalando. Y justamente hablando de esa parte de escalar, es importante también recordar que tu ciclo como jugador de la vino tinto no solo constó de la parte en la cual conformaste parte de la selección nacional absoluta, sino que también estuviste en varias categorías inferiores, como fue la sub-17, que fue el sudamericano del 99, y la del sub-20, que fue al sudamericano del 2001, incluso tú pudiste anotar un par de goles ante Paraguay y Perú, si no mal recuerdo. ¿Qué tanto valoras esas etapas formativas para lo que fue terminar de escalar? ¿Daniel? Sí, aquí estoy, se cayó un poco, claro. Sí, sí, qué pena contigo. Te comentaba de qué tan importante fue para ti los procesos sub-17, sub-20 que tuviste con la vino tinto en esos sudamericanos, sobre todo el sub-20, en donde anotaste un par de goles ante Perú y Paraguay, para lo que terminó siendo tu carrera profesional. Sí, como te dije antes, se cayera un poco esto. Mira, para mí fue una experiencia bastante buena, bastante bonita. Fue una lucha constante, donde empecé la sub-17 con Lino Alonso, que éramos más de 60 jugadores, como siempre al gordo le gustaba tener ahí muchos jugadores para siempre meternos presión a la base. Y eso era bueno, porque siempre era una lucha constante dentro de la cancha y eso nos ayudó mucho a ser un grupo bastante unido. Luego viene la sub-20, donde con Richard Páez conseguimos unas cosas increíbles, un señor que tiene otra visión del fútbol, otra metodología, que eso es lo que a nosotros nos gusta. siempre ser en la cancha proponer. Y eso fue lo que hicimos en ese sudamericano, en Ecuador. Proponer, ver que le pudimos empatar a Brasil, donde tuvimos la oportunidad de ganarle. por ahí tuve una, dos, que Gómez me sacó una, otra me la comí yo mismo. Pero bueno, son cosas, ¿no?, del fútbol. Y luego doy ese paso importante a los equipos profesionales, a la selección. Y bueno, de ahí ya tú puedes ver los resultados Así es. Y bueno, justamente ese ciclo con la Binotinto absoluta, llegó bastante rápido tu primer gol, que fue un amistoso ante Uruguay. Estoy seguro lo recordarás muy bien, un partido que la Binotinto ganó un gol por cero a la selección de Uruguay. Cuéntanos un poquito de ese partido, qué recuerdas, cómo recuerdas esa jugada de tu primer gol y también de la victoria ante la Binotinto ante Uruguay, que por más que fuese un partido amistoso, siempre ganarle a un combinado tan fuerte como es el uruguayo, representa algo que es digno de admirar. Sí, mira, y a pesar de todo eso, tenía jugadores élite, como Forlán, Tugano, el Cebolla Rodríguez, el portero, este muchacho que estaba en el Galatasaray ahora, este... Muglera. Muglera. Para mí, empezar a vestir la camiseta en ese momento, ya era lo más grande. Todos siempre soñamos con el equipo profesional de nuestro país, y ese día Richard me convoca para ese juego, y en la semana él me dice, mira, negro, vas a tener la oportunidad, espero que empiece a demostrar lo que usted sabe, que es por ganas y esfuerzos. Le dije, profe, tú sabes que yo estoy para lo que sea, y en el momento que sea. En ese momento, el partido se encontraba cero a cero, minuto seis, nueve, o siete, uno, algo así, y me da una pelota, le da una pelota a Ricardo David, le da una pelota a Ricardo David, creo, él gira, se encuentra con el que hace un taco, creo que fue, donde yo controlo fuera del área grande, y le meto un zapatazo abajo a Muglera, que el estadio, a Chencho Romero se iba a caer abajo ese día. Una locura total, y a partir de ese gol, te ganaste la oportunidad de seguir siendo asido en las convocatorias con Richard Paz, y el año 2007 para ti fue muy especial en el tema de la selección, porque en esos amistosos previos a la Copa América también pudiste notar varios goles, recuerdo el partido ante Suecia, una victoria ante Honduras, y por ahí se me escapara otro antes de la Copa América, que hicieron más que merecida tu convocatoria a dicha torneo, tu primer torneo internacional con la Vinotinto, la Copa América de 2007, que bueno, Venezuela logró hacer victoria por primera vez trascender a unos cuartos de final, además que se jugaba de local, y estoy seguro que ese partido contra Perú, que se logró esa victoria 2 a 0, era el segundo partido de la fase de grupos, y la primera victoria de Venezuela en el torneo seguramente quedará grabada en tu retina por tu segundo gol, también entraste de recambio, y bueno, dejaste un gol que todavía se recuerda con mucho cariño, ya antes Alejandro Cicero había anotado el primer gol, y tú terminaste digamos de cerrar esa victoria con una jugada individual magnífica, en donde te dejaste regado a varios defensores peruanos, y te finiste con un remate ajustado al palo, recuérdanos un poquito cómo fue ese proceso antes de la Copa América, esos amistosos, y luego ese momento cumbre que fue el gol a Perú. Sí, mira, creo que Richard siempre tuvo ese agrado conmigo, y de verdad por eso respeto mucho al doctor Richard Paz, él siempre me decía, vas a tener la oportunidad, solo quiero que te concentras y metí en lo que yo, en lo que estamos buscando contigo. También el preparador de Arquero en ese momento me había dicho, el profesor Apolinar me dice, negro, vas a entrar, por favor, concéntrate, vamos, tú puedes, tú andas claro, negro, termina de cerrar este partido, vas a tener 20 a 25 minutos para hacerlo, y entrando que a los 5 o 6 minutos me consigo ese balón, donde hicimos presión en la cancha de nosotros, le quitamos el balón a Perú, viene un pase de, creo que del pájaro Vera a Giancarlo, Giancarlo se le va un poco larga, luego la vuelvo a recuperar, me la da a mí, lo único que yo pensé en ese momento, esta es mi oportunidad, este es el momento, y sí o sí voy por ese gol, y de verdad que nunca me iba a imaginar la magnitud del gol, de cómo fue, de cómo lo vivió San Cristóbal en ese momento, mi familia, bueno, mi persona, donde después sale en los primeros lugares de ESPN, para mí eso, en ese momento fue muy espectacular, este, eso que viví en menos de 20 minutos con la selección, en un torneo internacional. ¿Podríamos decir que ese quizás fue el gol más importante de tu carrera, o quizás el más recordado, incluso metiendo clubes allí, o habría otro que interfiriese en eso? Mira, con la selección, el primero, obviamente nunca se va a olvidar, que fue el contra Uruguay, donde es el que me abre el camino, a todo el éxito que después tuve con la selección, pero ese gol contra Perú, eso fue otra cosa, otro momento, igual los goles que conseguí en la eliminatoria contra Bolivia, claro, ya vamos a hablar de él también. Sí, viéndonos abajo, dos, uno a cero, luego empatamos, dos, uno a cero, luego empatamos, y después, bueno, ya se le vino la noche a Bolivia, porque la presión y el ánimo que nosotros agarramos, el segundo aire que agarramos nosotros, fue espectacular, y no nos pudieron parar. ¿Qué crees que le faltó a la Binotinto en esa Copa América, que terminó perdiendo en los cuartos de final ante Uruguay, hay cuatro goles por uno, era un marcador relativamente engañoso, porque el partido estuvo abierto hasta los últimos minutos, que ese partido estaba 2-1, y fue en los últimos minutos que el equipo uruguayo terminó, digamos, de abrochar el triunfo, ¿cómo valoras esa Copa América para la Binotinto? ¿Y qué crees que faltó para dar ese paso, que era llegar a las semifinales, que posteriormente se consiguió en la Copa América 2011, en donde tú también estabas en ese plan? Mira, creo que nos faltó concentración. Creo que nos faltó eso, porque ya todo lo demás lo teníamos. Fue ese momento de concentración, creo que era el momento de que, como estábamos en Venezuela, queríamos demostrar que nosotros queremos llevar más alto a la selección, queríamos dar un paso de más, en vez de ir poco a poco, ¿me entiendes? Entonces creo que eso fue, como tú lo dices, nosotros tuvimos un 2-1, faltando casi 15-20 minutos, donde el partido estaba abierto, donde tuvimos muchas oportunidades, Mía, de Giancarlo, del mismo Guadarango, que no quisieron entrar. Así es el fútbol. Bueno, ya terminando, creo que se nos bloqueó un poco la mente, y Uruguay... La desesperación. Sí, la desesperación de buscar resultados rápidos, dejamos espacio, y Uruguay vino a aprovechar con excelentes goleadores, jugadores que tiene élite, y mira, qué te puedo decir, pero sí fue un resultado engañoso para mí, pero bueno, lamentablemente el resultado fue otra cosa, pero creo que dejamos a Venezuela en alto, y le dimos ese nombre, que para la próxima Copa América nosotros íbamos a ser más, y así fue. Así fue, hicimos un excelente trabajo, lamentablemente el fútbol es así, nos volvió a sacar en penales, en semifinales, y tuvimos que luchar después, tercer y cuarto lugar con Perú, donde yo creo que el ánimo no era el mismo, si hubiésemos jugado a final contra Uruguay, pero así es esto, y lo bueno y bonito de todo esto es que tenemos que recatar todo eso, que es positivo que hicimos para nuestra selección, donde la pusimos, y que bueno, esta camada de jugadores que ahora está, siempre la puedan mantener en el nivel que nosotros, lo que la dejamos en alto, ellos la puedan tener siempre allí. Pueblo Nuevo, estoy seguro que es muy especial para ti, no solo por tu etapa con el Deportivo Táchira, sino porque ahí se notaron goles importantes, como fue ese que mencionamos ante Perú, y también ese doblete ante Bolivia en un partido inolvidable, como tú ya estabas adelantándonos un poquito, que un partido de muchas idas y vueltas, Bolivia ganaba, Venezuela empataba, se remontaba, se decidió en los últimos minutos con dos goles importantísimos de Giancarlo Maldonado, pero tú fuiste también muy importante en anotar un par de goles al principio del encuentro, para mantener esa puja ante Bolivia, lamentablemente el partido se recuerda doble, por la buena victoria de Abinotinto, o venir de atrás, pero también lamentablemente porque ese partido significó la salida de Richard Pades, que después presentó su renuncia, por los motivos que ya sabemos, cuéntanos un poquito de cómo viviste ese partido, sobre todo en la previa, y luego en la ejecución, de lo que fue una remontada de las más importantes de Abinotinto. Sí, ahí ya me había ganado un respeto, dentro de la selección, donde me jugaba eliminatoria al mundial, otra cosa, otro nivel, otra categoría, y haciendo dos goles, más todavía, donde yo me, para mí era un sueño verme en la tabla de goleadores, de al mundial, de la eliminatoria, yo me veía ahí, de segundo, detrás de Forlán, con Messi, eso era para mí, y para cualquier jugador, una ilusión, luego de ese partido, donde pudimos remontar, y después ser superiores, en el segundo tiempo, mira, de verdad que fue algo extraño, después la salida del profe, él habla con nosotros, cosas personales, que ya no iba a permitir, y todos se lo respetamos, pero creo que, si hubiésemos seguido ese proceso con él, yo, te lo juro, y meto mi mano en el fuego, nosotros hubiésemos estado en ese primer mundial, estuviésemos en ese primer mundial, porque nosotros, de 12 partidos, de 12 puntos, habíamos sacado 7, 7 puntos, se había ganado de cobre, en Quito, en Quito, 1 a 0, luego empatamos, creo que con Colombia, algo así, y después, la victoria de Bolivia, sí, y después la victoria de Bolivia, o sea, habíamos perdido, yo creo que, el partido contra Argentina, contra Argentina, ajá, entonces, imagínate, estábamos ahí, en la pelea, estábamos, entre los primeros 5, 7 puntos, estábamos, enchufados, metidos en lo que se quería, pero bueno, cosas que, que, que tenemos que seguir escribiendo, en nuestro libro, cosas del fútbol, que, que va más ajena, lo que nosotros podemos, querer pensar, y, y hay que respetarla, pues, me entiendes, y más, al doctor, Richard Paz, que es un señor, es un caballero, del fútbol, de la vida, y, y no, de verdad, que no tengo nada que reprocharle, más bien agradecerle, y que, lamentablemente, en ese momento, creo que, que se perdió la ilusión, la tuvimos peleando, hasta los últimos, pero, ya no era lo mismo, fueron muchos cambios, que tuvo la selección, que no, creo que no nos ayudó, a conseguir el objetivo, en ese momento. Luego, en 2011, se da tu última participación, con la Vinotinto, que fue esa Copa América, que también es muy recordada, porque allí se logró, la mejor calificación, de la Vinotinto, en ese torneo, se llegó a ser cuarto, se disputó una semifinal, tú fuiste parte de la nómina, e incluso estuviste, en el partido, tan recordado, ante Paraguay, que se empató también, 3 a 3, en donde había una remontada, y no, Vinotinto, ya estaba Daniel Arismendi, haciendo goles, o no, pero ahí casi siempre estabas tú, y cuéntanos un poquito, cómo fue ese proceso, ahora con el profesor César Farías, cómo recuerdan esa Copa América, y también ese particular partido, que ayer, se cumplieron, incluso nueve años, de haber ocurrido, esa remontada ante Paraguay, con el recordadísimo gol, de Grendi Peroso, con la asistencia de Reni Vega. Sí, era espectacular, esa Copa, tuvimos una excelente preparación física, antes de la competencia, todos los jugadores, estábamos metidos, en lo que se quería, queríamos conseguir muchas cosas, porque, esto es así, ¿me entiendes? Hay técnicos que te quieren, técnicos que no te quieren, pero tú tienes que luchar hasta el final, y, yo la luché hasta el final, en mi torneo, quedando champion goleador, dos veces con el, con el, con el Anzuategui, para ganarme mi puesto, a la selección, al llamado, siempre tuve competencia, como con cuatro, cinco delanteros más, a la final, como siempre dice mi mamá, el negrito, siempre sacando la cara, y ahí estuve metido, entre los, entre los convocados, dentro del, de lo que se quería, siempre apoyando, a los muchachos, jugar o no jugar, porque eran decisiones técnicas, y, habían que respetarlas, pero tú tenías que estar siempre preparado, para el momento, el momento que te ibas a necesitar, tú tenías que estar preparado, y, y así estaba yo, a lo mejor, jugué poco, en esa copa, pero, el momento que me necesitaron, tratar de hacer lo mejor para mí, para el equipo, para el, el juego, grupal, y, y creo que fue muy importante, todo, todo, todo lo que, los jugadores que tuvimos en esa copa, siempre estuvimos unidos, fuertes, dentro y fuera de la cancha, y, y creo que eso fue lo que nos, nos ayudó a llegar un poco más, en esa copa. Y, y era complicado, eh, jugar en, en ese, en ese torneo, por el tema de que había, hasta cinco atacantes, como tal, en esa convocatoria, estaba, un Salomón Rondo muy joven, estaba Nicolás Fedor, Giancarlo Maldonado, incluso Alejandro Moreno, y, y completaban, eh, los cinco contigo, lamentablemente, solo pudiste jugar ese partido, eh, contra Paraguay, eh, a mí siempre me quedó la impresión, de que, tú mereciste, eh, más oportunidades, en la selección, en partidos de eliminatoria, o incluso de Copa América, no, no tuviste tanta participación en ellas, a pesar de que, en los amistosos, eh, anotabas una cantidad importante de goles, incluso si uno ve la tabla de máximos goleadores de la Binotinto, eh, a nivel general, tú estás, eh, allí presente, entre, entre los máximos goleadores, además del gol ante Perú, el, el doblete ante Bolivia, tú, tú también, eh, miras, eso de la misma forma, porque si nos ponemos a mirar los números, eh, Copa América, tres partidos, eh, el partido ante Uruguay, el partido ante Perú, y en la Copa América 2011, aquí el partido Paraguay, y en eliminatorias, cuatro partidos, ¿cómo, cómo valoras tú eso, eh, ya después de haber pasado un tiempo importante? Mira, sí, yo creo que yo merecí más oportunidades, ¿no? La merecía, y, y mucha gente también lo sabía, y la, y lo pedían, usted como periodista, bueno, tú, ahora que estás, un poco más joven, pero había periodistas, ya en esto, que, que ellos lo pedían, ¿por qué Cafu no? ¿por qué Cafu no? Y en los, en los amistosos, los metes y te responde, y esto, y aquello, entonces, ¿me entiendes? Tenía esa controversia, entonces, yo trataba de trabajar, y ganarme lo mío, no que me lo regalaran ningún técnico, ni nada, entonces, pero era así, yo sé que era así, siempre tuve, esa lucha con, con el cuerpo técnico, con entrenadores, tanto en selección, como en equipo, de liga, entonces, ¿cómo yo me ganaba mi puesto? ¿cómo yo me ganaba, de mi respeto? Haciendo goles, y ahí te lo puedo decir, yo tuve cinco, seis campeonatos, de Champions Goleador, del Torneo Nacional, y a mí nadie me lo regaló, pueden hablar lo que le dé la gana, nadie me lo regaló, quedé campeón en el UAS, jugué no sé cuántas libertades, sudamericanas, quedé campeón con el Táchira, y pueden hablar lo que hablen, pero fui goleador, ¿me entienden? Entonces, eso me lo gané yo, trabajando, con esfuerzo, porque a mí nadie me decía, me agarraba por la camisa, ponte aquí, que aquí va a llegar, no, es mentira, entonces, eso es así, creo que, que por ahí los técnicos, tampoco, ayudaron un poco en eso, siempre se, tú sabes que en Venezuela, se maneja mucho, el grupito mío, y bueno, ustedes mátense, y vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya esas son cosas pasadas, siempre les voy a decir, a lo mejor a la selección, para bien de, a nivel nacional, y a nivel internacional, y para que el fútbol venezolano, siempre siga creciendo, día a día. Tú viste en la selección nacional, a dos entrenadores muy importantes, Richard Paz y César Farías, que sin temor a equivocar, no han sido los dos entrenadores, que más le han dado, a la selección nacional, a nivel absoluta, ¿cómo los diferencias, y cómo valoras el modo de trabajar, del uno y del otro, por lo menos lo que tú pudiste vivir, en la selección? Sí, bueno, Richard Paz, un técnico, que juega, a ganar, a tener la pelota, a hacer un fútbol diferente, a un fútbol, como se juega, de verdad, de uno o dos toques, de siempre atacar, de no tenerle, de tenerle respeto al rival, pero, sin nosotros, tenerle miedo, ¿me entiendes? Siempre, con la cabeza en alto, de que, tú puedes hacerlo, yo también, ¿por qué no? ¿me entiendes? siempre nos metía esa idea de, vamos a tener la pelota, vamos a jugar, vamos a hacerle 20 toques, si es posible, que no la vean, y después le clavamos un gol, y le animo, y la sacamos, y se la volvemos a poner ahí para ver, entonces, eso era, algo que a nosotros, nos ponía tan fuerte, nos daba tantas ganas de jugar, ese, ese, ese juego tan bonito, que, que él nos enseñaba, que nos, nos colocaba para, para la selección, que, tú pudiste ver los resultados, que hasta ahora están, creo que, por el proceso de Richard Paz, viene todo, ¿me entiendes? todo este empuje, de la selección, luego llega Faria, en el 2010, por, por la situación, que, que tomó, Richard, de, de salir de la selección, llega Faria, y bueno, Faria es, una persona, totalmente diferente, a lo que es el doctor Richard Paz, en su personalidad, en todo, ¿me entiendes? entonces, la parte también, futbolística, es muy diferente, donde un señor es, ofensivo, le gusta tener la pelota, a un, a un entrenador, que le gusta defenderse, y jugar directo, siempre, ¿me entiendes? son muchas cosas, entonces, nada, yo creo que, que a los dos, darle mérito, por lo que hicieron, obviamente, darle mérito, al profesor Richard, por, por el proceso, que, que desde abajo hizo, para que la selección, creciera, y, y no dejaran de llamar, a la cenicienta, del Sudamérica, y, que ahora, cuando se van a enfrentar, con nosotros, ya es otra cosa, totalmente, totalmente, y ahora, para dejar a un lado, un poquito, del tema de selección nacional, me gustaría, que nos enfocásemos, un poquito, en tus, equipos extranjeros, en los que pudiste jugar, que entre ellos, estuve Atlante México, en Perú, con Juan Aurix, incluso en Chile, hubo un par de etapas, con el Antofagasta, y, un equipo de la primera vez, en Chile, Deportes Concepción, la primera salida tuya, fue en 2008, justamente, con el Atlante, equipo de la Liga MX, cuéntanos un poquito, cómo se dio, tu paso, a ese equipo, cómo se dieron las negociaciones, qué reaccionaste, al enterarte, que ibas a esa liga, que sabemos, que es una de las más importantes, de América, junto a la Argentina, y la brasileña, seguramente, allí, Giancarlo Maldonado, ya había llegado antes, si no estoy mal, y había hecho, una cantidad de golpes, importante, había salido campeón, del equipo, y qué tanto, incluyó también eso, en que de pronto, deciesen apostar, por otro talento venezolano, como era Daniel Cáforis Méndez. Sí, Maldonado, tuvo mucho que ver, ahí, en ese momento, donde estaban buscando, un delantero, rápido, fuerte, también, como, del estilo mío, y él le dice, ¿no?, de toda confianza, porque venía haciendo goles, figura en México, campeón con el equipo, y le habla, mira, mi compañero de selección, está libre, o puede quedar libre, si tiene, si le sale algo, por fuera, o podemos llegar, o puede llegar a un acuerdo, con la Unión Atlético Maracaibo, en este momento, y, nada, nosotros estamos, creo que en plena, pretemporada, y me llama, Giancarlo Negro, estamos interesados, en que te vengas, que nos ayudes, que hagas tu trabajo, y, mira, Giancarlo, tú sabes cómo es, cómo soy yo, hay que hablar con la gente, aquí, que todavía me quedan, seis meses de contrato, si ellos, acceden a, a la negociación, claro que, que se va a dar, y mira, se hicieron varias cosas, se habló, representante mío, en ese momento, habló, se dieron, la plata que le iba a tocar, a cada quien, y, y me fui, ¿no? Pero al llegar allá, me, me sorprende, la, el momento, de que, llego, ya empezamos a jugar, los tres días, no llegué, con la preparación física, adecuada, me meten, en una posición, que no es la mía, como delantero, porque jugué, como un, un carrilero, de ida y vuelta, totalmente diferente, donde yo le digo, a Giancarlo, Giancarlo, que es, me estoy perdiendo aquí, no me va a ir bien, porque no, no, esto no es lo mío, tú lo sabes, no, vamos, vamos a darle, que yo hablo con él, nada, y así fueron, el torneo, ¿me entiendes? Obviamente, ¿Quién era el técnico, ese equipo, Guadalupe Cruz? Guadalupe Cruz, ok, entonces, nada, jugué, varios partidos, así, en esa línea, y, de verdad, que me sentía, tan mal, tan, deprimido, porque no podía hacer lo que yo hacía, que era goles, y está en el área, pescando mi pelota, ayudando, ¿me entiendes? Haciendo una que otra jugada, como yo sé hacerla, y nada, me sentía con esa impotencia, de que no me salían las cosas, por lo mismo, entonces, la única oportunidad, que me dieron, un gol delantero, contra el Cruz Azul, fue gol, y de titular, claro, y de titular, entonces, un golazo, un golazo, un golazo, a mí me gusta más incluso, que el de Perú, en lo técnico, de pronto la importancia, podemos valorar otras cosas, pero, le hiciste unos amagues, un regate, increíble, lo corté a los dos, y papá, y sácala, entonces, es lo que yo, quería demostrarle, ¿me entiendes? aquí estoy, ¿por qué no me metes, delantero? entonces, ellos tienen su estilo, los mexicanos, tienen su estilo, ellos creen que, que eso es, y eso es, es un estilo, que viene jugando, de hace mucho tiempo, y hasta ahora, lo hace, en la selección, es lo mismo, tiran a dos carrileros, con tres líneas, con líneas de tres, cinco en el medio, y arriba uno que se mueve, entonces, es difícil, ¿me entiendes? si tú no vienes de ese esquema, y viene un esquema, de cuatro, cuatro a dos, cuatro a tres, tres a uno, entonces, te pierdes un poco, es un cambio completo, demasiado completo, quise, y traté de meterme en eso, pero no pude, ayudé con varias asistencias, creo que fueron cinco, seis asistencias que hice, incluso cuando llegué, la primera asistencia mía, fue a Giancarlo, de un córner, Giancarlo me la pide, el primer palo, y ahí fue, se la puse, cabeció, y fue gol, entonces, ¿me entiendes? poco, poco enredado, esa situación ahí, ahí estuviste seis meses, si no estoy mal, o duraste el año, sí, ahí tuve la temporada, y después ya me vine, volví a lanzar, a Unión, a Maracaibo, a Maracaibo, quedo goleador del torneo, volviendo, nos metemos en Sudamericana, y me voy al, al Tachira, y ahí mismo, termino de hacer varios goles más, termino el goleador, clasificamos a Libertadores dos veces, Sudamericana, quedamos campeón, perdimos otro final, o sea, cosas que, que están a la vista, o sea, este es un tipo de goleador, o sea, vamos a aprovecharlo, son datos, ahí están, son datos, ahí están, como tú lo dices, y por eso te digo, hay profesores que, que ellos buscan, para, a lo mejor para su bien, y no para el bien del equipo, o del jugador, ¿me entiendes? Porque, si sabes que viene un extranjero, cobra lo que cobra, tú quieres que rinda, ¿dónde tienes que ponerlo? La posición que juega, no vas a inventar y meterlo, a jugar lateral derecho, con ida y vuelta, y ahí se te va a perder, entonces, ahí vienen los comentarios, de que esto, de que aquello, que si esto, que, como conocemos los comentarios, del Táchira, ¿me entiendes? Destructivos, a veces. Si, por una foto, que se la ha puesto, más quien sea, entonces son cosas, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Goleador, en la final, gol, contra Caracas, gol, ¿quién sacó el clásico? Cafú, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a ver, Cafú está por todos, ¿y por qué Cafú está por todos lados? Entonces, eso es lo que yo, entonces, las estadísticas, los goles hablan, los goles son los que hablan, y eso, por eso te digo, hay entrenadores que, para, para uno, les cae bien, para otro, les cae mal, uno tiene que tratar de adaptarse a su esquema, a su estilo, y tratar de convencerlo de otra manera, de otra forma. Luego de todo eso que comentas, tuviste una nueva incursión, y fue al fútbol de Chile, con Antofagasta, eso fue, incluso después de esa Copa América de 2011, llegaste en 2012, si no estoy mal, al elenco chileno, y allí fue todo lo contrario, a tu paso por el Atlante, porque allí, de verdad que, me imagino que, vamos a hablar de eso, te pusieron de delantero, y mostraste tu buena cuota goleadora, anotando, según los datos que tengo por aquí, 12 goles, en 30 partidos, que son unos números, bastante importantes, y llegaste enchufado, de una vez, anotándole gol a Iquique, un doblete de Universidad de Concepción, cuéntanos un poquito también, cómo se dio eso, de llegar al fútbol chileno, previo paso por el Deportivo Anzuate, en donde quizá fue, tu mejor etapa, como futbolista, y llegaste al fútbol chileno, con Antofagasta, y de verdad que dejaste, un sabor de boca impresionante, tanto así, que después de que tú, pasaste por Antofagasta, siento que empezaron a confiar más, en el futbolista venezolano, en la liga, pero también en el club, porque si nos damos cuenta, después de eso, estuvo por ahí, Eduard Bello, que aún sigue perteneciendo al club, José Vández, Joan Moreno, Marlon Fernández, varios futbolistas venezolanos, que han pasado por la Antofagasta, pero tú, fuiste el primero. Sí, y que todos esos jugadores, antes de llevarlos, me llamaban los periodistas, me llamaban, para pedir referencias, para pedir referencias, y obviamente, un compañero mío, puede ser, no sé, pero es el mejor, llévatelo con los ojos cerrados, ¿me entiendes? Ya después queda de parte de él, hacer su trabajo, cuando esté en el club. Antes de irme a Antofagasta, marqué 38 goles con el Anzuate. Una locura, una locura. Entonces, también el Anzuate, que tenía Lobo Guerra, sin quitarte mérito, pero un equipazo, un equipazo. teníamos un equipazo, entonces, con ese equipazo, siempre fui protagonista, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo te digo, y a lo que yo voy, siempre tenemos que ver la parte positiva, que es la mejor, no lo negativo, que es lo poquito, y de lo que hablan varios afuera, ¿me entiendes? Entonces, ahí es lo que vamos, a lo que son muchos torneos, equipos, clubes, me voy de aquí, voy a la Antofagasta, y mi sueño se empieza a cumplir. Yo digo, ok, el profe me dice de una, negro, ¿cómo viene? Le soy sincero, profesor, vengo de vacaciones, nosotros estamos de vacaciones, íbamos a entrar, bueno, creo que tenía una semana, creo que habíamos empezado una semana antes, que Daniel me llamó, Daniel Faria me llama, y me dice, Cafú, empezamos el lunes, y yo le digo, ok, yo llego el martes, sin ningún problema, porque tengo que terminar un compromiso aquí, y me voy, y me dice, ok, nos vemos aquí el martes entonces temprano, yo llegué el lunes en la noche, al hotel, y ya de ahí mismo, hicimos tres, cuatro prácticas, y me llama mi representante, y ya estaba hablado todo, y se dio el paso para allá, llego allá y le digo, vengo con cuatro prácticas encima, ¿es que más espero? No, y es que así, más este viaje que me di de casa, él se echa a reír, por como yo le empecé a hablar, a todos los chamos, porque para ellos era algo raro, ¿me entiendes? No era común ver a venezolanos allí, eran muy pocos, en cambio ahorita tú te pones a ver la primera edición de Chile, hay como 15, una locura, lo que se ha avanzado, también en la MLS, Liga Colombiana y demás. Sí, entonces, ya me, desde ese momento que llegué, yo sentí en un ambiente distinto a lo que es, cuando yo estaba en México, ese grupo, ¿me entiendes? que yo, me, me abrazó de una, y me dice, aquí estamos, nosotros somos tus compañeros, tus amigos, vamos a ayudarnos, vamos a matar. Practiqué una semana, y en una semana empezó el torneo, y así mismo empecé. Esperé que me llegara el traspaso, gracias a Dios me llegó rápido, y desde ese día, contra Iquique, a pesar de que perdimos 2-1, pero, empecé marcando, después vino el doblete contra Universidad de Concepción, y de ahí no, no paramos. Yo hice, yo no sé si fueron 12, para mí fueron 14. Ok, hay que revisar, pero aproximadamente. creo, y fueron 11 asistencias. Ok. Que donde, ¿no fue gol? Donde mi compañero Elizondo, Javier Elizondo, el argentino, el quedo goleador del torneo, y él me dice, negro, todos estos goles son tuyos, porque todos los balones. Compartimos el premio. Mario, todos los balones se los puse de Babelarca, todos. O sea, yo no tenía ese, ese hambre, ese egoísmo, no. Yo, incluso, tuve dos oportunidades de hacer goles, yo llevándome al portero, para empujarla, y lo que hacía era enganchar, y él me la pedía atrás, todo. Porque todos ganábamos, todos celebrábamos, ¿me entiendes? ¿qué te puedo decir? La Antofagasta yo dejé, mi nombre en alto, el nombre de Venezuela en alto, y hasta el sol de hoy, fotos, videos, lo que yo coloque, ellos me lo comentan, siempre con, con una buena vibra, siempre de corazón, por aquí te esperamos, perdón, todavía la orden, mi casa, negro, esto, te queremos, ¿me entiendes? Ojalá pudiera venir algún día, y te sentaras con nosotros, en la tribuna, a ver juegos, esas son cosas, que a uno le llenan, ¿me entiendes? Que le llegan, que son muy buenas, y lo llenan de, de buena vibra aún. Y, en esa etapa con Antofagasta, también hubo un partido, que estoy seguro, que los hinchas recuerdan mucho, que fue un empate, 3 a 3, ante Colo Colo, en donde tú anotaste dos goles, y estuvieron ganando el partido, por mucho tiempo, pero lamentablemente, en los minutos finales, Colo Colo lo empató, ellos eran locales, y esos terminaron siendo, tus últimos goles, si no estoy mal, con Antofagasta, ahí me puedes corregir, ¿cómo viviste ese partido, sabiendo lo que significa, Colo Colo, no solo en el fútbol chileno, sino a nivel sudamericano, por la historia que tienen, las participaciones internacionales? Sí, fue un partidazo, fue un partidazo, nosotros, incluso, estábamos a mitad de tabla, pero que si nosotros ganábamos, o empatábamos ese partido, como nosotros lo estábamos sacando en ese momento, podíamos subir 3, 4 puestos, porque los otros equipos, estaban perdiendo, ¿entiendes? los que nos llevaban un punto, o estaban empatados con nosotros, estaban perdiendo, entonces, por haber ahí goles, nosotros podíamos subir, como hasta el puesto 8, 7, y bueno, en ese momento, ganando, nos estábamos colocando de cuarto lugar, ganando, lamentablemente, en el último, que en los últimos 4 minutos, creo que, nos empatan el gol, el partido, con un error, que nosotros hicimos, y lamentablemente, se nos fue el partido, los 3 puntos de la mano, pero fue un punto, muy importante, en una cancha, bastante difícil, como la de Colo Colo, muy grande, donde el público, está ahí metido, los 95 minutos, de hierro, uno de los mejores, de Sudamérica, estamos hablando, equipo que ha ganado, que ha peleado, Sudamericana, Libertadores, siempre, agradecerle a Dios, que me dio la oportunidad, ese día, de ponerme clarito, y marcar, esos dos golazos, que ese día, marcar. Hay un dato, también importante, no sé si tú, lo tengas presente, con respecto, a venezolanos, que han hecho goles, en la primera edición, de Chile, por ejemplo, en lo que yo manejo, tú eres el tercero, solo hay dos, que tienen más goles, que tú, Eduard Bello, que sabemos su presente, con Antofagasta, y Giancarlo Maldonado, que también recordamos, lo que hizo con O'Higgins, del resto, no han podido, por lo menos, igualar esa cifra, que tenemos, en verificación, si fueron 12 o 14, pero independientemente, de eso, no hay nadie, que pueda completar, digamos, ese podio, y sabiendo que, por lo menos recientemente, han pasado jugadores importantes, por el fútbol chileno, como Tom Lotero, Jefferson Soteldo, Edwin Pernilla, entre otros, no han llegado a esa cifra, que tú llegaste, lo que representa, algo muy positivo, y además, si tomamos en cuenta, que solo estuviste ahí, un año, un par de torneos, si te hubieses quedado, un poquito más, quién sabe, qué hubieses logrado, y de ahí, me deriva esa pregunta, de qué pasó, por qué de pronto, no pudiste quedarte, un poquito más, en Antofagasta, o por lo menos, en el fútbol chileno, y lo que desencadenó, que desencadenó tu vida, a Perú, con el Juan Aurich. Sí, mira, las conversaciones duraron, hasta lo último, con el Antofagasta, estaba el tema, de que, iban a cambiar de presidente, ok, la directiva, yo iba a cerrar, el contrato, con el presidente, que estaba, pero, yo le dije, obviamente, estoy haciendo, un campeonato, excelente, muy bueno, y, como todo jugador, queremos, aumento, claro, es lo lógico, es lo lógico, ¿me entiendes?, como se lo dio a mucho, porque, nosotros los jugadores, nos enteramos de todo, donde se lo dio mucho, de que, de verdad, a lo mejor, ellos se lo merecían, por otras cosas, pero yo me lo merecía, por lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo, dentro de la cancha, que era hacer goles, y, bueno, en ese momento, él me dijo, que, que no podía, que de repente, más adelante, podíamos llegar a un acuerdo, yo le dije, mira, si, si tú y la directiva, de aquí a uno, una semana, no me dan una respuesta, no, no, no firmo, no firmo, el siguiente, porque iba a firmar, por un año y medio más, por tres temporadas, entonces, si no me dan el aumento, yo no, no puedo, pues no puedo seguir, y tampoco, le estamos pidiendo, ¿me entiendes?, no era una locura, no era una locura, era algo, ¿me entiendes?, para estar un poco más tranquilo, de lo que estaba, me dijeron, Daniel, lo que podemos hacerte, darte lo mismo, y esto, y aquello, y ya, muchas gracias, nos vemos, un placer, y siempre vamos a estar a la orden, de volver por acá, y me fui, de, de la oficina, y al día siguiente, llamaba a mi representante de Perú, del One Hours, que necesitaba un delantero, y yo estaba almorzando con él, y él pone el altavoz, y él le dice, mira, yo te lo tengo, estoy aquí en Chile, con Cafuero y Melde, jugador de la selección, viene a ser un goleador aquí, líder de, de este equipo, y, acabamos de quedar libres, porque no pudimos llegar a un acuerdo con, con el equipo, y él me dice, en serio, él dice, el presidente Juan Álvarez, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted propone en esto? Él le dijo, excelente, ya le mandamos el contrato, yo le dije así, bueno, ya nos vamos mañana para Perú entonces, y llegando allá, pero ya ellos estaban en torneo, ya en Perú, en Perú ya había el torneo, allá como, para una semana y sigue, yo llegué allá cuando llegaba mucha fecha, incluso estábamos metidos en Sudamericana, por lo que había hecho el Juan Álvarez, la temporada, antes, que había quedado campeón, entonces, yo llegué, de verdad, no me fue, bien, pero me fue, regular, hice mi, mi cuatro, cinco goles, hice varias asistencias, a lo poquito que pude jugar, que fue, porque fue como, para, ellos querían, como de seis meses, yo no quería más de seis meses, porque quería, tranquila, no pasa nada, vamos a firmarle por seis meses, y ya, luego llegó un profesor, muy conocido allá, que el nombre se me va ahora, él llegó ya a los últimos partidos, y después dijo, mira, Roberto Mosquera, Mosquera, Roberto Mosquera, luego él, la última fecha, habla con los extranjeros, y nos dice, mira muchachos, ustedes muy bien, esto, aquello, pero yo siempre, he trabajado con grupos extranjeros, que aunque, tienen muchos años en la liga, y, no voy a contar con ustedes, para la temporada que viene, sino con él, y yo, mira, tranquilo, profe, no pasa nada, nos vemos, y chao, pues, pero, de verdad, fue muy bien, me fue bien, me gustó Perú también, la unión del grupo, los muchachos, hasta ahora, nos hablamos, con Ramos de la selección, de la libertad del portero, Céspedes, mucho, mucho, de verdad que, muy tranquilo por allá. Y allí también, te pasó algo similar, que pasó en Chile, que es que, debutaste con gol, si no estoy mal, uno de tus primeros partidos, fue contra, se me fue el nombre del equipo, pero perdieron un partido, dos goles por uno, y tú, tú notaste ese gol, también incluso, en ese ciclo, pudiste notarle, a Universitario Deporte, un partido que perdieron, cuatro por dos, también hubo algunos goles, a Cienciano, en partidos que, ganaron tres a cero, otros que perdieron, dos por uno, como tú dices, fue un torneo regular, no fue tan bueno, como el Antofagasta, pero, pero digamos que, se dieron las cosas bien, y después de eso, si no estoy mal, regresaste a Venezuela, con el Zulia, ¿correcto? Sí, creo que fue, regresé a Venezuela, con Zulia, ahí donde estuve, también un torneo regular, y luego me fui al Carabó, ¿Regresaste a Carabó? Ajá, donde estuvimos, claro, y después de ese torneo, en Carabó, es donde baja, al otro equipo chileno, Deportes Concepción, que ya era un equipo, de primera vez de Chile, jugaste alrededor de 11 partidos, no pudiste notar gol, cuéntanos un poquito, cómo fue esa experiencia, ya cerrando un poquito, tu carrera, porque después de eso, llegaste a Atlético de Venezuela, y listo, cuéntanos. Yo creo que, una de las peores experiencias mías, ¿Peor que la de la planta? Sí, sí, porque, acuérdate que un equipo, de segunda, los jugadores no, no son, no entiendes, a pesar de que jugaron primera división, ya estando ahí, ya es otra cosa, el nivel de trabajo, de todo, de cómo se manejaba el grupo, la directiva, ya tú sabías que las cosas no estaban bien. ¿Y hace un punto? Entonces, sí, entonces, el profesor que me lleva, dura dos partidos, y se va, lo echa, entonces, yo quedé como, entienden, en el limbo, y voy acá, ¿qué pasa ahora? llega otro, y no me estuvo en cuenta, me estuvo en cuenta en la convocatoria, pero más no en titular, entonces, me metía 20, 15 minutos, y no era lo suficiente, ¿me entiendes? para uno demostrar lo que uno podía, entonces, a pesar de, de los problemas de pago, de todo, de todo, de verdad que, yo lo que quería, que se acabara esa temporada, lo más rápido posible, y poderme regresar, sí, sí, de verdad que, fue una de mis peores experiencias, en lo que fue el fútbol. Y después, llegaste a Atlético de Venezuela, un equipo de la capital, en donde diste tus últimos pasos, como futbolista profesional, jugaste varios partidos, incluso, recuerdo que en el último torneo, Atlético de Venezuela, hizo un torneo muy importante, creo que ese fue el que dirigió, el profesor Payarés, en donde, una eliminatoria espectacular, contra el Deportivo Táchira, porque perdieron, fue la semifinal, o el cuarto de final, semifinal, 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 que perdieron 3 por 0, en Pueblo Nuevo, una serie que parecía bastante complicada, pero luego en el brillo de Yerte, lograron acercarse bastante, quedando dos goles por 0, tú anotaste el primer gol de penal, yo estuve en la STDC, y recuerdo mucho que, Giancarlo Maldonado, estaba jugando con Táchira, y el portero de Táchira, era Contreras, y cuando tú ibas a patear el penalti, Giancarlo estaba en la parte de atrás, y estaba tratando de hacerle una especie, de señas, intentando adivinar, para dónde lanzarías, pero no hizo efecto, tú anotaste gol, y a partir de ahí, Atlético de Venezuela agarró aire para remontar, anotaron el 2 por 0, y estuvieron en los últimos minutos, muy cerca de lograr ese empate, hubo un balón que pasó por el frente del área, y lamentablemente, pues, como tú dices, el fútbol es así, y Atlético de Venezuela no pudo igualar esa serie, y terminó cayendo, pero demostrando lo que era un gran equipo, que quizás no era el que estaba acostumbrado a pelear en esas instancias, y dejó un muy buen sabor de boca. Sí, la verdad que, fue mi última experiencia en el fútbol, donde marqué 11 goles con el Atlético de Venezuela, creo que fue, jugué, creo que, 19 o 22 partidos, marcando 11 goles, donde viví varias existencias también, fue una experiencia muy bonita, con jugadores muy jóvenes, equipo que se reforzaba mucho, de muchachos de segunda división, pero que al llegar, y ver la figura de jugadores de Giancarlo, de mi persona, del mismo Mackintosh, que con su experiencia, siempre estaba ahí apoyando, animando, ¿me entiendes? Creo que, que hicimos un buen torneo, conseguimos Sudamericana, donde ese equipo, ¿me entiendes? Por primera vez se había metido en algo, importante, en lo que iba a su carrera como club, y con esas ganas, no esas pinitas, porque yo todavía me siento con fuerza, con ánimo, para, para jugar tres, cuatro años más, pero que lamentablemente, tuve que salir de, de mi país, por la situación que está pasando, y estar cerca de, de mis hijos, que, para mí es una, de las, de las tareas más importantes, que, que ahora tengo, ¿no? A pesar de que mi familia está allá, mis padres, mi hermano, otro uno está en, Argentina, otro allá, pero, Sí, sí, es difícil, y, pero bueno, ellos son los que, ahora hay que prestarle más atención, porque son los que están creciendo, y, y hay que ayudarlo a, y llevarlo por el camino, a, a un futuro bueno. Totalmente, pero, cuando terminó ese ciclo, con Atlético de Venezuela, tú ya habías decidido que, que ibas a dejar de jugar fútbol profesionalmente, o simplemente fue, algo que se fue dando, dando, que, ya han pasado aproximadamente, cuatro, cuatro años desde eso. Sí, no, fue algo que se fue dando, porque yo nunca, y, incluso, yo no he dado mi retiro. Eso es lo que te iba a preguntar, tú nunca lo has, nunca has hecho un comunicado, nada. Nada, yo no he dado un comunicado, yo no he, incluso estoy jugando aquí, tercera división, con el club de Celta, del Celta, de la academia, que se llama Celta Orlando, estamos jugando UPC, y ahorita vamos de primero, yo no he dado mi, mi, mi retiro, ni nada por el estilo, donde nosotros no estamos jugando un puesto, para jugar la segunda división, bien, entonces, un torneo bastante bueno, bastante importante, bastante competitivo, y, que ahorita, gracias a Dios, tenemos dos equipos, UVC, tenemos un equipo A y B, porque éramos muchos, y decidimos sacar dos equipos, uno se llama Celta Orlando, otro Celta Goner, y a partir de ahí, tenemos la Sub-17, Sub-12, Sub-10, Sub-8, y los niños más pequeños, donde yo estoy dirigiendo, a los Sub-17, que estamos jugando, estamos jugando nuestros torneos, y voy de, vamos de segundo lugar, en la tabla. Qué bueno, me alegra eso, porque la verdad, lo desconocía, y, en ese periodo, que ya ha pasado, de esos cuatro años, ¿ha habido algún momento, una oferta de un club venezolano, de otro país, para que regrese, a jugar profesionalmente? Mira, tuve la oportunidad, de ir a, a Metropolitano, y a, y a Lala, pero, o sea, no se prestaban las condiciones, las condiciones no se prestaban, y, y no, pues, no, no quise, preferí quedarme aquí, trabajar en lo que sea, ayudar a, a mi familia, a mi chamo, y, y pues, aquí estamos Mario, echando para adelante, y, trabajando siempre, lo que a uno le gusta, que es el fútbol. Y en, en algún momento, de tu carrera, eh, de futbolista profesional, tuviste también la oportunidad, de ir a otro equipo, más importante, sobre todo, hablándote, del extranjero, por ejemplo, el Turbo González, en una entrevista, a Fernando Petrocelli, comentó que estuvo muy cerca, de llegar a, al Sunderland, de Inglaterra, y yo recuerdo, o creo recordar, que en algún momento, tú sonaste para, para algún equipo inglés, que tanto, eh, era eso cierto, y cuéntanos un poquito, que, cómo, cómo lo manejaste. Mira, a mí el Fulham, en ese momento, me, me quiso mucho, en el momento que yo estaba, top con la selección, incluso, en Manchester City, ¿en 2007? Algo así, 2006, en el año de la Copa América, ok. Sí, incluso en Manchester City, me envía a mí, una carta, de invitación, a su campo, para verme, para chequearme, para, saber cómo era, si de verdad, era yo, porque ellos me llamaron, y me, yo le respondí la carta, y, donde yo le dije a, a mi representante, en ese momento, que era el representante, ahora de Salomón, y le digo, mira, Pablo Martínez, me acaba de llegar, me acaba de llegar una carta, ¿qué hacemos? No, tranquilo, que yo hablo con él, y tal, y ahí, no supe más, nunca, qué pasó. Y, que uno se puede suponer, ¿me entiendes? Claro, que uno se puede, entonces, como yo le dije, mira, si vas a hablar, por favor, no quiero que te vuelvas loco, no quiero que se te hinchen las venas, y, y pedir cosas que, que, hasta ahora no, no hemos ganado, solo quiero llegar allá, es el Manchester City, solo quiero llegar allá, y después, trabajamos, demostramos, cuando estemos allá, pedimos lo que sea, pero, mientras tanto, por favor, creo que las cosas, las he entendido mal, y nos cerraron la puerta, pero luego, se abrió la oportunidad, del Fula, ok, eso fue después, eso fue después, y, tuvimos en conversaciones, porque ellos estaban en conversaciones, con tres delanteros, conmigo, y, dos extranjeros más, creo que era un africano, y otro más, no recuerdo, ok, y, a la final, terminaron, quedándose con, con el africano, ellos, con todo respeto, me enviaron una carta, mira, Daniel, este, nosotros estábamos, súper interesados en ti, y esto y aquello, pero, pero, el prototipo, de este jugador, de aquel, nos, nos llamó un poco más la atención, por su altura, su agua, es así, y uno tiene que aceptarlo, como, como profesional, ¿me entiendes?, como jugador, obviamente, que yo quería que yo fuera, coño, ¿quién no?, ¿y en ese momento, el Fulham, estaba jugando, en la Premier League, o estaba jugando en segunda? En la Premier League, estaba ya, pero, estaba en esos puestos, ¿me entiendes?, claro, sí, siempre, pero a mí no me importaba, en ese momento, he sido el primer venezolano, en jugar Premier League, por eso, porque eso, eso, ahí, en ese equipo, es donde tú tienes que demostrar, que sí vale, y eso, lo que tú hagas ahí, te va a llevar a un equipo de mitad, y lo que hagas ese equipo de mitad, te va a llevar a un equipo de élite, que son los que están peleando, la, la, la Champions League, y la Copa, bueno, pero, cosas, sueños, que se nos van así, tan rápido, que no, lo que nos queda, es aceptar, y el Chapo adelante, totalmente, y, ya regresando un poquito, al fútbol venezolano, como tú mencionaste ya, has podido tener la, la fortuna, y, también a base de trabajo, obviamente, de, de que eres goleador, en varios equipos, si hacemos de pronto un top 3, en el fútbol venezolano, podríamos decir que, unión Atlético Maracaibo, Deportivo Táchira, y Deportivo Anzuate, que son quizás los equipos, en donde, mostraste una mejor, cuota goleadora, en cuál de ellos, te sentiste más cómodo, sentiste que, que había, un mejor equipo, y, y pudiste demostrar de esa forma, tu talento, y tus, tus ganas de marcar. Mira, en los tres equipos, habían excelentes jugadores, pero, nada como era Anzuate, y el, y el Unión Atlético Maracaibo. Una locura. Es que, es que era una locura, el Unión Atlético Maracaibo, te tenía a Dionis Guerra, a Alborolo Llori, a, a Juan Fuer Mayor, Pedro Fernández, a, a Duraneta, también estuvo ahí. A Duraneta, a Miqui Mea Vitali, el hermano Miqui Mea Vitali. El Torito Cáceres. Era una locura. Sí, Darío, Darío, Figueroa, Figueroa, muchachos, estaba Christian Cáceres, peleando el puesto conmigo, con Giancarlo. El Torito Rentería, también estuvo en una etapa. Rentería, Dionis, no. Imagínate, en la banca estaba Reñel Rodríguez, Dixon Díaz, Tulio Hernández como portero, o sea, más los extranjeros que llegaban. O sea, son una locura. Era para ser tres equipos en el Unión Atlético Maracaibo. ¿Entiendes? Entonces, estar entre esos jugadores que fueron todos con la selección y tú estás ahí de titular y matándote, eso no es fácil. Entonces, ahí es donde la gente tiene que ver el trabajo de cada jugador individualmente. si yo tengo 50 jugadores que son de élite y tú estás metido entre los 11 para jugar 100 y ser figura, es por algo. ¿Entiendes? Entonces, a eso es lo que yo voy, me refiero y que lo que los técnicos y ahora yo que me estoy formando como técnico, algún día espero darle esa oportunidad a esos jugadores que de verdad con ganas, con esfuerzo, se ganan todo eso que ellos hacen dentro de la cancha. Y obviamente, y obviamente llevarle un mejor rendimiento, llevarlo a un alto nivel de competitividad, donde puedan conectar pases, abrir espacios, llegar con facilidad, muchas cosas que, bueno, que uno quisiera hacer y que ahora que tú lo estás estudiando de aquí afuera, esperas ese día, ese sueño de algún día debutar y demostrar que tú sí sabes de verlo. Y justo con el Unión Atlético Maracaibo hubo una libertadora muy bonita, por lo menos en lo individual, que fue esa del 2007, en donde quizás el equipo no mostró su mejor cara a nivel colectivo, porque fueron coleros en ese grupo, que era un grupo muy complicado, como casi siempre le toca a los equipos venezolanos en esa competición, pero allí pudiste marcar un par de goles, uno al Flamengo en los últimos minutos y el otro, si no estoy mal, era al Paraná, otro equipo brasileño que conformaba el grupo. A los dos equipos brasileños le marqué gol, uno en Maracaibo y uno a Flamengo en Brasil. En Maracaná. Casi nada. Ambos partidos se perdieron, pero estoy seguro que eso no evitó la alegría y lo importante que uno ve, digamos, cuando ya han pasado unos años de mira, le marqué al Flamengo en el Maracaná, lo que eso significa. Eso es lo que yo digo. En ese momento yo iba goleador del torneo nacional y Pelicel decide ponerme en banca en esa Copa de Libertadores en Maracaná. Él decide salir con la fatiga en el argentino y otro delantero más claro que era Ballesteros. el colombiano y a mí me deja de banca y yo digo hasta el mismo Angelucci me dice ¿qué pasó, Negría? No sé. Pero si viene claro ¿qué es lo que está pasando? Él da su charla, yo suzo su once y yo yo veo la pizarra así como y yo bueno nada para adelante vamos muchachos esto obviamente nos vamos vamos abajo dos a cero me manda a calentar me mete a los minuticos viene un balón cruzado un gol dos a uno y después bueno lamentablemente no hacen el tres a uno pero ¿dónde estaba Ronaldinho? ¿dónde estaba este? ¿dónde estaba aquel? ¿qué más quiere? una locura entonces marcarle dos goles a equipos brasileños no es fácil donde hay un equipo que son muy tácticamente tanto ofensivos como defensivos y en 2009 hubo otra oportunidad que en Libertadores con Deportivo Táchira en donde esta vez creo que los seis partidos los arrancaste titular ahí también lo puedes corregir pero lamentablemente no se te pudo dar el tema del gol también un grupo complicado Boca Juniors Deportivo Cuenca y si no estoy mal el otro era un equipo paraguayo sí un equipo paraguayo sí no se me dio el gol pero mira excelente yo me sentía tan bien porque a pesar de que no se me daba el gol era esa ayuda constante a mi compañero donde conseguimos victorias importantes sí que salimos salimos clasificamos con no clasificamos por un gol de verdad o sea eso es una locura es un equipo difícil ¿entiendes? donde el Cuenca se mete a lo último porque hizo un gol y nosotros nos faltó hacer un gol entonces esos pequeños detalles a veces a uno son los que lo matan no tanto los goles sino esos detalles a uno como futbolistas nos bloquea un poco en el momento pero pues después tenemos que sacar toda nuestra experiencia para seguir adelante y saber que no es todo como uno lo quiere ¿que recuerdas ese partido contra Boca en Pueblo Nuevo? porque se estuvo muy cerca de sumar un punto el gol de Luciano Figueroa vino de verdad que en los últimos cinco minutos en 93 vino yo me quería morir creo que tú habías salido unos minutos antes si no estoy mal yo tenía yo me había Carlos Maldonado me dice negro ven acá yo ¿qué pasó? te voy a sacar para meter un defensa para terminar el juego así cero a cero para cerrar pues tú un punto muy importante yo profe tranquilo claro que sí vamos a yo saliendo a los dos minutos un centro y Figueroa yo me quería morir porque ese día Aguantarcieri me saca a mí dos balones cruzados donde yo le tiro sí donde yo le tiro también un balón a Gerson sacó un cruzado donde lo pega casi en el palo y se lo mete Aguantarcieri un centro que le tiro Armando Maita que Armando Maita con la cabeza se pelea el gol de Babelarco o sea yo me quería morir porque yo andaba volando a pesar de que no se me daban los goles yo siempre con mi cabeza en alto para poder tratar de ayudar al equipo pero así es a veces el equipo los equipos grandes se salvan por eso por su experiencia como como campeones en muchas veces libertadores ellos saben cómo manejar ese momento eso eso pega mucho eso ayuda mucho también y en la etapa con el deportivo Anzuategui no hubo participación en competencia internacional por lo menos cuando tú estabas presente si no estoy mal pero en el torneo liguero arrasaron como ya hemos recordado tu participación con el tema goleador fue fundamental la verdad es que si uno se pone a mirar la nómina de ese equipo eran nombres bastante importantes estaba Jacobo de Giorgi Gabriel Urdaneta estaba Juan Juan Mayor que también han coincidido en Maracaibo de verdad que era un plantel muy interesante dirigido por Daniel Farías y yo creo que en ese momento en esa etapa con el deportivo Anzuategui quizás vimos al nivel más alto de Daniel Cafu Boris Mendy por más que en Deportivo Dachera y Unión Atlético Maracaibo también haya mostrado cosas más que interesantes si de verdad que si me sentí muy bien estaba en un nivel super alto super alto en cada partido era uno dos goles hasta conseguí un tri por ahí también cuando ganamos 10-0 al Atlético al Petare creo que que estaba o sea estaba en el momento ese que me entienden del cambio sí que los jugadores no le querían pagar que esto y aquello pero que bueno que no es culpa de nosotros tampoco entonces nosotros tenemos que entrar respetar la institución el escudo que uno tiene en el pecho y hacer su trabajo que incluso en ese momento hasta uno de nosotros de los muchachos un joven Carlos Rivero creo el kaki creo que quiso hacerse burlarse como en ese momento y ya íbamos ganando 7-0 y los grandes Gaby Urdineta mi persona ya como el mismo Leo Morales no le fuimos encima o sea mira una cosa es jugar otra cosa es que tú le faltas el respeto a los muchachos que no andan ¿me entiendes? en esto así que entonces pero si tuve un muy muy buen alto nivel en el exotio y ese hat-trick que mencionas tiene una curiosidad que es que fue un hat-trick viniendo desde el banco eso no es para nada para nada común estoy seguro que habrás hecho más hat-trick pero ninguno desde el banco no no yo he hecho más hat-trick pero ninguno y ese yo estaba sentado en el banco porque estábamos jugando Copa Libertadores acuérdate ok ok si nosotros jugamos Copa Libertadores con el equipo de el equipo universitario de Perú el deportivo un equipo Ecuador y otro más pero si estábamos jugando Copa Internacional ok si tengo varias fotos por ahí Deportivo Quito Universitario Perú Copa Sudamericana 2011 eso creo que era Copa Sudamericana y después entramos a la Libertadores y ya cuando íbamos a empezar yo me fui para para Chile para Chile con con Antofagasta bueno ya que hemos tocado un poquito de cada uno de esos temas tan amplios de los equipos que has estado los logros en algún momento has hecho digamos una reflexión sobre algo que de pronto te faltó hacer algún sueño que no terminaste de cumplir que hayas dejado digamos en espera como futbolista profesional mira me hubiese gustado llegar un poco más lejos hubiese me hubiese gustado también tener la oportunidad que tienen esos muchachos que ahora están saliendo muy rápido que antes nosotros no las teníamos que que era la 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 ley esta de que un juvenil juega el otro en banca si eso hubiese pasado en mis tiempos te lo juro yo no hubiese estado en Venezuela hace muchísimos años yo hubiese salido yo hubiese salido muy muy rápido de Venezuela porque desde que debuté con Minero de Guayana que hice cinco o seis goles con Minero de Guayana en los primeros años que jugué debutando que ahí es donde me me compro el Unión Atlético Maracaibo si eso hubiese existido ahí con esos jugadores que yo tenía en el en el en Minero como el Papi Riva Alexis Pelecito García Stalin Riva Columba Moreno el mismo Juan García imagínate si hubiese tenido la oportunidad de que un juvenil hubiese estado a juro fácil desde esa fecha del 2000 del 99 al 2001 ya yo hubiese estado hasta el sol de hoy pero no se dio esa oportunidad y se le dio a estos muchachos de hace 7 años por acá y está muy bien han salido muy buenos jugadores y se han formado por fuera y han crecido poco a poco lo que nosotros le pedimos a esos jugadores que a los que vengan a la selección aporten mucho mucho en lo deportivo no su ego porque el ego no hace no juegas es lo deportivo que hay que aportar pero si me hubiese gustado llegar más lejos pero mira uno tiene la oportunidad ahora de como entrenador una revancha no es lo mismo pero algo es algo no es lo mismo pero lo vas a vivir a 1000% porque por lo menos yo yo que dirijo a mis muchachos en la raya sus 17 vivo el partido a 10.000 a 10.000 y aquí y allá ese estilo sabe el cholo el cholo apasionado apasionado dale bien va o sea hace mi forma me gusta y trabajo pero con los árbitros no tienes problemas no no gracias a Dios no trato de siempre con mi jugador los árbitros a veces hay que echarle su su putea para que respeten pero hasta ahí hasta ahí pero hasta ahí es que uno se pone a ver esa generación y hubo de verdad que muchos nombres muchos jugadores que que están digamos a tu a tu estilo de que uno se queda con la impresión de que pudieron llegar más importantes que pudieron haber salido más más temprano porque uno se pone a ver en el torneo actual de Venezuela un jugador tiene un torneo bueno y de una vez sale eso es algo que que de verdad que era una locura en tiempos anteriores tenías que hacer cuatro cinco torneos buenos para que de pronto te miraran te observaran y por ejemplo a mí me da un poquito de dolor por ejemplo ver casos como el Pájaro Vera que nunca salió del fútbol venezolano de Rafael Castellín que tampoco nunca tuvo oportunidad siendo jugadores importantes de la selección nacional que o sea su categoría su clase su talento no entre en discusión y que no no haya llegado esas oportunidades pues lamentablemente es algo que duele pero bueno ya el fútbol venezolano digamos que ha crecido ya lo tomamos mucho más en cuenta que antes y eso es algo que sin duda beneficia de que ahora casi todos los jugadores están en el extranjero es muy raro ahora en una convocatoria del adnotinto que hayan jugadores del fútbol venezolano es de verdad que algo muy atípico y justamente me gustaría saber un poquito qué opinas de la selección nacional actual cómo la ves cómo es ahorita este nuevo ciclo con el profesor Josepe Seguro que no ha podido dirigir luego de de su llegada tras la polémica la salida de Rafael Dudamel yo estoy sincero yo no conozco a ese señor creo que nadie lo conocía sinceramente de verdad yo no lo conozco para mí hubiesen sido opciones otros profesores que ya han dirigido selecciones han estado mundiales y que pueden conocer un poco más a la selección no le quito el mérito y le voy a dar la oportunidad pero de verdad no lo conozco no y tampoco no que este no voy a vamos a dejarlo trabajar vamos a apoyarlo en lo que se pueda porque toda la información o todo lo que nosotros podemos ayudar a este técnico creo que va a ser bueno otra cosa los jugadores como te hablé anteriormente el ego no lo va a llevar a ningún lado hay que bajarlo un poco y concentrarse en la selección no en el yo no en no en la selección cuando tú llegas y te pones la camiseta vino tinto estás representando a un país no a ti mismo entonces eso tienen que los muchachos sentir cuando ellos sientan eso de verdad la selección va a ser totalmente diferente porque tienen un nivel excelente tienen una preparación excelente que están la están consiguiendo afuera y y lo sé porque afuera nosotros trabajamos mejor que en Venezuela y eso no hay que ocultarlo ni nada por el estilo entonces muchachos los invito a eso ¿me entiendes? de que yo cuando llegue a la selección en mi selección no soy yo ni es nadie es mi país y me voy a matar hasta el minuto cien si es posible por mi país y vas a ver que las cosas van a salir van a ser diferentes Mario y y no va a salir todo porque tenemos muy buena camada de jugadores jóvenes pero que hay que llevarlo a ese nivel a esa concentración de que ellos no son los mejores del mundo porque nosotros no hemos conseguido nada esa es la realidad es la realidad no somos nada todavía ¿me entiendes? cuando nosotros juguemos un mundial llegamos un mundial va a ser un paso gigante yo creo que ahí se va a mudar toda Venezuela a ver ese mundial con el esfuerzo de todos vamos a ver y a ver ese mundial a ver nuestra selección a ponernos nuestra camisa de vino tinto nuestra bandera en la tribuna pero tienen que matarse dentro de la cancha matarse no hay otra forma jugar de tú a tú con cualquier selección y saber que tenemos la oportunidad porque ya hay selecciones que están muy ya están de 30 a 35 años y una de las más jóvenes es Venezuela y tienen que darse cuenta de eso tienen más fuerza más rapidez más habilidades y si no aprovechan eso ahora va a ser muy difícil durante 2-3 años más ¿me entiendes? entonces eso es lo que tienen que hacer los muchachos obviamente son espectaculares en la cancha pero tienen que demostrarlo hasta ahora no lo han demostrado ¿y cómo ves la competencia en la delantera? tomando en cuenta que hay un hombre bastante interesante sin duda comandado por Salomón Rondón pero también está Josec Martínez Fernando Cristilleta y más abajito de pronto está Andrés Ponce Dan Carlos Brutado que pintan para ser uno de los jugadores con más potencial en esa posición y también si has visto de pronto un jugador que digas oye este jugador sea venezolano o no se parece a mí y juega más o menos como a mí que te haya de pronto recordado un poquito tu etapa como jugador Sí, mira son como te digo son muchachos muy jóvenes que salieron por hacer cinco o seis goles en el torneo nacional lo vieron se abrieron las puertas ahí está a Josec le fue bien regular en el Torino Pan Pan hizo su trabajo primero fue por Suiza que allá la rompió porque un torneo me entiende que no es tan competitivo va a Italia le va a regular viene aquí la rompe en Estados Unidos pero en Estados Unidos es lo que yo digo me entiendes esto no son ligas élite obviamente hasta yo mismo entrenando dos meses full yo puedo hacer muchos goles aquí sin faltar el respeto a nadie ni nada por el estilo hay que estar en el momento hay que estar en el campo y Josec lo ha estado y hizo la cantidad de goles que hice pero cuando vamos a la selección tenemos que mostrar eso a eso es que me refiero yo que cuando estemos en la selección mostremos porque si tú te pones a ver son cinco o seis delanteros pero busca las estadísticas de la de la liga donde yo estoy tres cuatro goles y lo más es que no hay ninguno por lo menos en la actualidad que sea una liga importante el que lo hacía era Solomon Rondón y ahora lamentablemente pues está en China pero Josec Martínez está en Estados Unidos Aristeguete en México Ponce en Rusia Hurtado en Argentina eso es lo que yo te digo ¿me entiendes? entonces en cambio Brasil, Uruguay, Argentina ¿dónde tiene a su jugador? España, Italia, Inglaterra entonces ahí está la respuesta bastante completa ahí está la respuesta ¿me entiendes? Daniel otra preguntita ya casi para ir cerrando en todo tu carrera profesional ¿cuál fue digamos el defensor que recuerdas que te causó más problemas que no lo pudiste pasar que tuviste una mala noche con él sea venezolano incluso internacional sea con tu club o en algún partido con la Vinotinto ¿tienes algún recuerdo de eso? No, los recuerdos míos fueron Michael y Sanetti Laterales brasileños y argentinos para mí fueron una pesadilla pero incluso fue Michael fue cuando le ganamos 2-0 a Brasil en Boston ok con lo cual es Maldonado igual pero no no más que todo en que no lo pude pasar sino que era demasiado fuerte negro alto fuerte rápido que yo decía no puede ser tan rápido con el cuerpo con el cuerpo que tiene me entiendes igual es el Sanetti Sanetti era uno de los ya más veteranos de la selección pero tú le veías así un muslo así al Sanetti igual que Roberto Carlos y me recuerdo que me dice Richard en cara Sanetti las veces que pueda y una que otra me iba pero siempre yo volteaba y lo tenía aquí ese fue el partido eliminatorio ¿cierto? que perdimos 2-0 en Maracaibo claro entonces hijo ¿qué hizo Messi? Messi no hizo los 2-0 ya entonces para cerrar Daniel una pregunta que mucha gente se hace que yo la verdad siempre la he mencionado pero no sé la respuesta ¿de dónde nació el Cafú? ¿quién te bautizó así? cuéntanos un poquito de esa experiencia el Cafú nació en Puerto Ordán ok yo eso fue en Minero de Guayana en la escuela yo estaba jugando a sus 15 y un panita ahí y ya nosotros yo por mi mira lo inocente que nosotros éramos que que mi equipo favorito era Brasil y no la selección de Venezuela ¿me entiendes? así eran muchos en esa época ¿era lo? sí y otros iban a Argentina otros iban a Holanda hasta que nosotros aprendimos que la selección es lo primero y yo siempre iba viendo videos de Cafú porque era yo jugaba la posición de él ok cuando yo empecé el fútbol empecé el lateral derecho y tenía perfiles de Cafú el pelo era flaco así pero era su era súper rápido súper rápido y yo iba y venía y venía y de ahí me llega un pana y me dice le dice a otro mira esto se parece a Cafú el brasileño y yo lo estoy escuchando y yo y entonces yo busco la foto de Cafú y yo coño ¿verdad que me parece? ¿te comparaste? sí yo digo porque a mí me decían Café Martínez porque cuando jugaba yo jugué al criollito y ya fue al final fue el fútbol lo que mandó sí a mí me gustó más el fútbol y y de ahí ellos me llamaron Cafú y chao ahí se quedó todavía ahí se quedó todavía hasta el sol de hoy y bueno hasta que Diosito tomé me de vida este al año como ese año yo quedé goleador del torneo sub 15 regional ok el profesor Manuel Paucal me dice a mí yo te voy a probar como delantero esta temporada que viene y yo bueno profe usted me dice que es lo que hay que hacer y yo lo hago ¿sabes? ¿a qué fue eso? ahí te quedaste también Mario por temporada hacía 30 40 goles ahí fue donde Minero a los 16 años me llamó a hacer mi primera pretemporada y a los 18 por ahí 18 19 debuté con él y ahí comenzó una historia muy importante Daniel Cafú que hizo una carrera muy importante en el fútbol venezolano con la selección nacional desde categorías inferiores e incluso aún se mantiene en la lista de los máximos goleadores de la Binotinto por los goles que ha logrado en ella en Copa América eliminatorias e incluso partidos amistosos imagínate si hubiese jugado 150 partidos como tiene Salomón o Giancarlo o Giancarlo no pero sabes más que los partidos diría que los minutos porque de pronto tu cifra de partidos puede ser amplia pero uno se pone a desglosarlos y no son tantos minutos incluso creo que más veces que entradas de cambio que de titular ajá imagínate yo jugué 100 partidos fácil 50 goles hubiese hecho fácil y no y es así porque si jugué 30 partidos hice 11 goles 12 goles y entrando de cambio imagínate jugué 100 totalmente entonces es lo que yo digo o sea por qué la gente no ve eso por qué los entrenadores no ven eso porque siempre quieren irse por un lado y no hacer esto ¿me entiendes? por eso mismo porque ellos ven el yo no vemos el grupo y el momento que está viviendo cada jugador y eso fueron cosas que a mí me marcaron mucho desde que salió Richard y llegó Farid ahí se trancó todo pero bueno a pesar de todo eso como ya mencionamos lograste hacer una carrera importante el nombre que a Fuerismendi iba a perdurar por los años por las décadas será recordado como un gran delantero que tuvo la vino tinto y también el fútbol venezolano Daniel de verdad que muchísimas gracias por y ahora como entrenadora acuérdate de esta palabra ahí viene la segunda parte la venganza Daniel de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo si estoy sincero nos extendimos más de lo que lo que tenía pautado pero no importa cuando hablamos de fútbol hablamos así con sinceridad que recordar buenos momentos pues el tiempo se nos pasa muy rápido y bueno de verdad que desearte el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas y también de verdad que agradecido por por el tiempo y por por atenderme de buena manera amén amén mi hermano un saludo y bueno estamos a la orden cuando quieras un abrazo y bendición abrazo un saludo Gracias.